... ... ... Junto con... ...con algunas personas que han estado aquí como Ignacio Padrós o como Martí Giché ... un diseñador de Barcelona y digo un diseñador con todas mis respetuaciones y con todas mis precauciones que yo creo que han introducido en el mundo del objeto una dimensión completamente distinta de la que habitualmente tenía esta acepción del diseñador y tenía este tipo de producción que tenía que ver con esta condición más sofisticada del objeto pero que de alguna manera excluía de un modo directo nuestra relación con él cuando por ejemplo Ignacio Pedros o Martí o él mismo han planteado su relación con estos objetos yo creo que han abierto la posibilidad de pensar que aquellas cosas, aquellos trabajos que nos estaban ofreciendo a que el trabajo que estaban ofreciendo nos permitía incorporarnos y reconocernos porque había algo de un afecto, de una relación como muy personal que quedaba fijada en la producción de lo que tenían cuando Martí Guiché hace un chupachup que dentro hay una semilla que cuando tú acabas de comerte el chupachup lo que tiras es la semilla y lo que haces es generar la posibilidad de que un árbol nazca en esa semilla está diciendo que nuestra relación con la tierra es otra distinta del simple gusto de un objeto determinado cuando Curro diseña una mesa en lo que lo importante no es tanto la forma sofisticada de las patas de la mesa como el hecho de que la mesa tenga unos agujeritos por los que las migas de pan se van a colar y esas migas de pan van a alimentar un pequeño recipiente en el que un pájaro va a ir a comer nos está diciendo que nuestra relación con ese otro mundo es una relación sensitiva de otra manera de la que nos enseñaron que podía serlo esa es la razón por la cual cuando montamos los bienes al sol aparecí inmediatamente la posibilidad de que Curro viniera y nos explicara su trabajo he conocido a Curro bastante recientemente a raíz un poco de la posibilidad de que se incorporara a la trayectoria del FAT en un momento determinado que me lo pidieron pero desde ese momento que lo conocí pensé que era una persona que estaba explicando y así se lo escribía a los profesores que estaba explicando muy bien, Curro explica muy bien lo que pensamos que está sucediendo en Alicante lo que creemos que estamos haciendo bien lo que nos gustaría que sucediera lo que tiene que ver un poco con el hecho de entender que las cosas tienen que ver con los afectos tiene que ver con un poco con la arquitectura como servicio tiene que ver un poco con lo que es común a todos nosotros y sobre todo con lo que tiene que ver un poco con la relación que hay de eso hablábamos en clase entre lo común y la singularidad te agradezco muchísimo que hayas venido, Curro es un placer que estés aquí el día de hoy está bien no te consigue fuerte lo que estás y esta es tu casa muchas gracias muchas gracias muchas gracias José María hola, buenas tardes pues, no, claro, muy contento de estar un rato aquí y bueno, no para devolver como las palabras bonitas pero, no sé, todo el mundo habla ahí, ¿no? de vuestra escuela y de lo que está pasando aquí y pues, claro, ¿no? apetece a ver, echar un vistazo como lo estáis haciendo y eso bueno, pues, en fin yo soy de formación, soy diseñador industrial y me reconozco como de esos diseñadores que al final no saben, en realidad no saben de nada en concreto, ¿no? y son como más bien dispersos y, bueno, ¿no? hay muchos tipos yo creo que ya nuestra profesión de diseñador si ya la vuestra es como en la sociedad, bueno más o menos se entiende la nuestra es como más rara más difícil de explicar y, bueno, ya lo asumimos, ¿no? pero, como os decía me gusta esa condición de de dispersión y quizás bueno, yo me he apuntado varias cosas ahí con las tres preguntas que proponía José María y un poco como perfil de diseñador me venía a la cabeza ese el ejemplo que escuché una vez de alguien ¿no? que le pidieron como una empresa que hacía que hacía sillas de montar a caballo le pidieron que diseñase una silla para ellos ¿no? y el diseñador pues bueno él, como muy sincero les dijo que él nunca nunca había ni siquiera no había montado un caballo y probablemente nunca había tocado un caballo no sabía nada de caballos y en ese momento dice que que ese empresario le dijo sí, pues por eso quiero que trabajes en ese proyecto porque no tienes ni idea de ese tema porque no sabes nada y nosotros llevamos aquí como 50 años haciendo sillas de montar a caballo y necesitamos gente como tú que no tiene ni idea de montar a caballo entonces yo creo que un poco me reconozco ahí ¿no? en ese en el desconocimiento y en la ignorancia como bueno pues lo asumo como como donde me muevo ¿no? en el trabajo yo me he hecho varias anotaciones como os decía sobre esas tres cuestiones en las que mezclo como bueno pues cosas que que he visto que he leído cosas que me han dicho y me había apuntado aquí ¿no? advertencia esas cosas que voy a decir aunque por ejemplo a veces os diga ah leí una vez no sé qué no sé cuántos pues es posible que que en realidad eso haya que lo que yo leí es muy distinto a lo que os diga ¿no? que en fin que haya cambiado un poco la yo haya cambiado esas cosas sin querer o queriendo pero lo digo más que nada porque luego que no vaya a ser que igual digo ah un tío muy conocido dijo no sé qué y digo vosotros sabéis que no fue así ¿no? no es que sea como invención o mala intención es como es lo que ha pasado ¿no? entonces bueno con esa advertencia pues comento empiezo con esas tres cuestiones ¿no? que sirven un poco para para en fin para la intervención la gente ha hecho más o menos eso ¿no? los invitados antes que estaban las preguntas ¿no? joder estaba ahí con las preguntas alguien no tenía captero o sea que tú pues mira hablaba de indisciplinado y yo estaba ahí como muy pendiente de las preguntas bueno la primera era ¿qué es la sociedad? bueno pero ya veréis igual no he hecho mucho caso ¿qué es la sociedad? ¿no? la primera pregunta ¿sabéis las preguntas? ¿qué ha dado José María? ni la sabe la primera pregunta la primera pregunta que hace José María es ¿qué es la sociedad? así cuando vengan los otros también podéis ahí apretarles ¿qué es la sociedad? yo me he apuntado varias cosas lo primero que os quería ahí es una historia que sí esa la he leído y de esas que te quedan que me gustó bueno que me quedó me dice más o menos como imaginar no lo dice así pero os lo explico así imaginaros que a mediados del siglo XIX habéis nacido en Estados Unidos en una de esas granjas y bueno pues en ese momento hay unas personas que tienen una piel de otro color y están ahí haciendo el trabajo en el campo ¿no? y esos tíos llevan unas cadenas y van a dormir en otros sitios si nos si si hubiésemos nacido en ese momento y en una familia de esas blancas en Estados Unidos viviríamos eso probablemente con una naturalidad de pues bueno nosotros somos blancos estamos haciendo vivimos de esa manera y hay esas personas de otro color que les toca hacer esa otra cosa pues resulta que que en esa época finales del siglo XIX unos tíos muy pocos ¿no? de repente empiezan a ver que hostia pues igual eso no está muy bien ¿no? igual hay que porque esos tíos están con las cadenas y han de hacer eso y esos tíos supuestamente tal como lo leí yo leí eran cuatro o cinco personas dicen pues igual hay que seguro que eso hay que continuar así igual hay que hacer alguna cosa y esas personas diseñaron una medalla de metal en la que aparecía una el relieve la figura de un esclavo negro encadenado de rodillas y entonces aparecía una frase ahí que decía algo así como es que yo no soy como tú es que no soy un hermano tuyo y los tíos pues llevaron esa medalla a una fundición de ahí a alguien que les pudiese hacer unas copias de esa medalla ¿no? hicieron esas copias y ellos empezaron a repartir esas medallas entre debía ser como gente más o menos bien así como de buena posición pues empezaron a repartir esas medallas supongo que con bastante dificultad entre algunas de las personas de las otras familias de las otras granjas y algunas de esas otras personas que ah pues bueno pues es verdad pues yo igual en fin pues creo que también hay que preguntarse esas cosas algunas de esas señoras se empezaron a colocar esa medalla como aquí en el pecho en las fiestas o en la cabeza como en las cosas que en los tocados y esas cosas que llevaban y eso supuestamente en poco tiempo empezó a generar como una cierta discusión ¿no? de hostia que está pasando pero con ese tema de los esclavos y y al parecer juntamente con otras cosas que pasaron pues en la historia por lo menos por parte de algunas personas se ha reconocido que ese hecho fue uno de los detonantes clave para la la abolición de los esclavos ¿no? entonces como una una simple medalla en un momento dado diseñada y movilizada por un grupo de cuatro o cinco personas pues llegó a tener a desencadenar y a provocar en muy pocos años ¿no? en veinte años al parecer desde que apareció esa medalla hasta que se declaró pues la la abolición de la esclavitud en fin yo tampoco no quiero comentar mucho tampoco hay mucho tiempo ¿no? pero bueno voy dejando esas informaciones ahí como sueltas ¿no? en punto dos tengo también no lo recuerdo eso lo leí hace poco también no sé igual era un anuncio de publicidad que decía o igual no igual era una cita de alguien ahí como muy relevante pero bueno decía lo peor no son las malas personas lo peor son las buenas personas que callan ¿no? y de alguna manera bueno se entiende claro malas personas ¿no? entre comillas supongo y buenas personas también pero como en fin yo tampoco no voy a decir nada sobre eso dejo la frase ahí tercero punto estaba eso sí me pasó hace como no hace mucho tiempo estaba por la calle iba por la noche con una amiga y ella estaba hablando estaba explicándome algo y entonces yo vi en el suelo había una pila de esas pequeñas como de las que llevan los relojes o los aparatos pequeños y la interrumpí le dije algo así como hostia mira que guarra la gente ahí tirando las cosas las pilas y todo eso pero hice ese comentario como que pues ya para ella como que confiando que ella continuaría hablando y ya está le quedaría la cosa así y ella como que dijo algo así como ah sí 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 y se sacó un papel del bolsillo se agachó cogió la pila la puso en el papel la puso en el bolsillo y continuó hablando de su historia que no tenía nada que ver con eso y sí continuamos caminando pero claro claro te quedas pensando y decir hostias ¿no? ¿cuál es la diferencia entre cagarse en algo o hacer algo sobre eso? de hecho de manera modesta yo diría a mí me pareció yo tuve un pequeño mérito de decir primero es saber ver que ahí había una pila en el bolsillo también porque vamos a ir caminando y no a ver la mierda en fin saberla ver tiene un pequeño mérito pero desde luego el actuar es algo como muy diferente ¿no? y en fin no sé ¿cuántos de vosotros cuántos de nosotros pues hacemos esas cosas somos capaces de hacerlo ¿no? me paso a otro capítulo ¿eh? tenía más cosas aquí pero es que me da miedo porque es como 25 minutos me paso la segunda pregunta bueno quizás mira dos puntos muy rápidos número cuatro un personaje que en mi ámbito en el diseño es como uno de esos teóricos de referencia que al principio ese tío de los años 80 90 como que ah es un tío medio raro nadie le hacía caso y ahora pues en cierta manera por desgracia pues bueno la verdad se pone en evidencia ¿no? un tío que se llama hecho Mancini y ese tío tiene como una una ecuación muy básica ¿no? que dice más bienestar igual a menos uso de recursos por más sociabilidad ahora una vez decía algo de no es igual paso punto cinco y un poco que quizás no va en sintonía con lo que he dicho ahora con la frase también es otra cosa que leí una vez en un antropólogo se fue a África a estudiar cómo vivía ahí una de esas una de esas culturas o de esas tribus como que no habían tenido apenas contacto con los occidentales y el tío descubre que esa comunidad vive con muy poco con muy poco y pasan la mitad del día en la selva recogiendo hierbas flores piedras para para decorarse para embellecerse ¿no? y el tío pues le sorprende un poco ¿no? y dice pero claro ¿no? vosotros en fin podríais podríais parte de vuestro esfuerzo podría ir quizás encaminado a mejorar las condiciones en las que vivís en fin con una con una visión obviamente desde nuestro mundo pues le sorprende eso ¿no? me paro aquí segunda segunda pregunta que hace José María a los invitados ¿qué es la universidad? ahí también creo que tengo como cuatro puntos no pretendo tampoco no son puntos que pretenden responder así directamente pero son más cuestiones que de una manera así más espontánea me han salido lo primero es esa manera como hemos leído que se enseñaba antes ¿no? y es el copiar la realidad como hay todas desde épocas medievales o de los romanos ¿no? como en las escuelas les enseñaban a copiar lo que veían y hasta tampoco o sea esa anécdota ¿no? o del Yuyol ¿sabéis? ese personaje siempre bueno conocido ahí extrañamente como el ayudante privilegiado de Gaudí pues el Yuyol cuando en la facultad en la universidad de arquitectura dice que uno de los ejercicios era les hacía a los estudiantes diseñar dibujar una sección de no sé si era la catedral de Barcelona a 1-5 una sección con todos los detalles ¿no? entonces los estudiantes llevaban unos rollos ahí como de claro de unos cuantos metros y iban ahí dibujando pues todo lo que pasaba ¿no? se iban a la catedral y no sé si iban se subían ahí para tomar adecuadamente las medidas pero bueno hacían esas cosas ¿no? y bueno copiar la realidad punto 2 cuestionar esa realidad ¿no? también eso es como un pequeño regla de siempre y esas cosas que se dicen ¿no? de para saltarse las reglas pues primero hay que saberlas ¿no? hay que conocerlas si luego queremos jugar con ellas punto 3 capacidad para imaginarse otra realidad más deseable yo creo que eso de alguna manera ese término lo escuché una vez también de otro personaje que en mi ámbito en el diseño es también un tío como muy de referencia John Takara y él hablaba en referencia a los diseñadores ¿no? algo que los diseñadores pueden hacer pues es imaginarse realidades que no existen pero que ofrecen alternativas más deseables a la real no para que esas imaginaciones se tengan que convertir 100% en realidad sino para que ayuden al resto de las personas a discutir sobre ellas y hacer un paso pues que de otra manera costaba más y tenía ahí un punto el punto después desafiarse a uno mismo ¿no? quizás ese eso me parece ahí como importantísimo eso de desafiarse ¿no? recuerdo un ejercicio que nos hicieron una vez que vino un profesor hicimos un taller como de dos días solo ¿no? cuando yo estuve estudiando también estudié en Barcelona y luego un tiempo en Londres y vino un profesor hacíamos ese taller y como deberes de un día para otro nos dijo para mañana tenéis que vivir alguna experiencia que no hayáis vivido antes y el tío se fue ¿no? cada uno ahí tiene que interpretar eso como le parece bueno en mi caso pues no sé yo había oído que que ahí en Londres había debajo de uno de los puentes por la noche se 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 juntaban ahí unos jongles para dormir ¿no? y bueno pues me pareció pues igual puedo hacer eso ¿no? ir a dormir con esos tíos entonces yo no sabía claro estuve ahí preguntando a gente que estaba en la calle ¿no? a otros jongles donde era ese puente donde podía cómo se podía ir ahí y ah sí, sí bueno pues eso está tienes que ir no sé dónde pero hostia hay que ir con cuidado porque bueno por la noche hay como es complicado ir ahí es un poco peligroso y bueno al final me dijeron pero bueno si quieres vente con nosotros que nosotros vamos a dormir a otro sitio y bueno pues en fin sí, sí pues vale ¿no? yo me fui con ellos me llevaron a otro sitio y y bueno pues no era debajo del puente era otro sitio pero también ¿no? se complicó un poco la cosa y vieron también otras personas y bueno al final tuve que irme así con un poco deprisa pero a pesar de que no conseguí ¿no? sí y acabé durmiendo en mi cama donde dormía ahí entonces pero bueno yo lo intenté no fue un poco cutre luego al día siguiente había gente que yo me metí en una iglesia ¿no? ¿no? eso qué desafío es ¿no? y luego un poco en esa línea bien eso igual suena un poco pijo pero es menos de lo que parece una vez me invitaron a hacer un taller en unos tíos en en la selva en el Amazonas en Brasil unos tíos que tienen ahí una una cabaña y y en verano pues hacen talleres ¿no? es una historia como muy rara además es un ahora pensabas que tú le conocías porque era un tío de Barcelona se iba a comprar una plaza de parking para el coche y el tío como escandalizado por el precio por internet vio que por ese mismo precio se podía comprar un galop en medio de la selva en Brasil y se lo compró ¿no? y ese tío nunca que yo sepa nunca ha estado eso hace como más de 10 años él nunca ha estado en ese un galop pero sus amigos como que medio le enredaron para que en verano hiciese esos talleres ¿no? hiciesen en su espacio no estaba bueno entonces me invitaron a hacer un taller ahí ¿no? eso es como uno de uno de esos sitios claro eso es en medio de la selva ¿no? tienes que estar desde Manaos tienes que estar todo un día ahí en varias barcas por riachuelos hasta que por la noche llegas a ese bungalop ¿no? que está en medio de las plantas y de los animales y hay algunas hay algunas personas que viven por ahí ¿no? indígenas pero como que es una zona como muy aislada ¿no? con muy poco contacto y con eso del taller íbamos a estar ahí 10 días en el taller y un poco como era un grupo de estudiantes ¿no? sudamericanos eran 8 o 9 estudiantes y de acuerdo con ellos pues al día siguiente como primera prueba de medioinmersión a cada uno de los estudiantes le dimos una botella de agua de 2 litros y y le llevamos como con una de esas personas que vivían ahí que no hablaban su idioma ni en fin ¿no? a otras personas vivían de otra manera lógicamente y le dejamos ahí con la barca le dijimos pues mañana a esta hora ven aquí y te recogemos ¿no? y con la botella con su botella de 2 litros y les dejamos desperdigados por ahí ¿no? bueno un poco con esa intención de ponerse uno mismo ¿no? de ponerse en una situación un poco ponerse a prueba o desafiarse o ponerse en una situación en la que no haya vivido con unos riesgos sin saber lo que puede pasar ¿no? y de hecho pues bueno bueno el día siguiente nos fuimos a recogerlos y bueno sí ¿no? claro hubo alguien ahí que no había comido cosas raras y le dejó la barriga un poco rara pero digamos que no sucedieron accidentes había mucho desconcierto que podía pasar y claro ¿no? una historia pero en fin cada uno se llevó ahí una vivencia que luego eso pues en fin tampoco ahora os comentaré como que pasó en el taller pero 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 pasaron cosas ahí esas cosas y dices ¿qué dejó esa cosa en el taller? pues eso obviamente no lo vamos a saber nunca ¿no? pero esas vivencias obviamente todos los estudiantes pues eso formó parte ¿no? de ese taller y era una parte que de donde en fin era una parte del taller al hilo de eso también tenía ahí una pequeña anotación y es que que había leído eso también eso lo leí una tribu no sé por dónde que que al parecer cada más o menos cada diez años los tíos se 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 trasladaban de lugar ¿no? y otra vez eso lo decía algún antropólogo o algo así se trasladaban de lugar no porque el lugar en el que estaban había perdido las tierras la fertilidad los animales no tenían de comer había en la caja la razón por la que se movían cada diez años según yo recuerdo haber leído era que eso suponía un estímulo para que básicamente para que no se apalancase o sea para que los tíos una vez se habían acomodado pues no en fin no generase eso una situación de apalanque que 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 generase pues que que perdiese el estímulo que suponía cada diez años moverse a un sitio nuevo y montarse otra vez la película nueva ¿no? como un ejercicio como una una autoacción que se imponía para mantener pues 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 su su funcionamiento ¿no? y en este tema de la universidad el último punto que tenía apuntado es el la importancia del accidente ¿no? y cómo en realidad eso claro ¿no? más allá de la universidad pero supongo que aquí lo empezamos a experimentar más claramente la importancia del accidente en el en nuestro proceso de proyectar y cómo eh sabéis ¿no? eso de de claro que 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 esa esa es inexplicable cómo funciona nuestra cabeza cómo proyectamos por qué va de una manera o de otra y cómo el accidente inevitablemente tiene un aporte a veces más o menor pero pero de alguna manera recoge una serie de 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 cosas que no se pueden explicar que no responden a procesos desde nuestra cabeza pero que forman parte de la realidad igual o en mayor medida y de hecho eh hay todos esos ejemplos tópicos de accidentes que dan pie a lo que sé la radiografía ¿no? que estaba el tío probando no sé qué él explota la bombeta y ve que hay un papel y se ha hecho una impresión de su esqueleto y ahí descubre algo que no tenía ninguna intención de descubrir ¿no? o más reciente pues la viagra ¿no? que dice que estaban ahí buscando un remedio para el corazón para los abuelos y pues salió otra aplicación en nuestro ámbito del 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 diseño pues lógicamente también hay ahí ejemplos ilustres eh os comentaba antes el el yujol ¿no? ese ese extrañar mal llamado el como parece que quede raro el así el ayudante de Gandhi pues explican muchas anécdotas también de él como como en una ocasión dice que él hacía esas secciones pues es que comentaba antes tan laboriosas ¿no? para los estudiantes de 1-5 de la catedral de tanto trabajo que llevaba eso y en una ocasión a uno de los estudiantes se le cayó el tintero encima cuando ya estaba casi acabando ¿no? y el el alumno como hostia ¿no? ahí joder mira lo que ha pasado maestro todo eso vaya desastre y el yujol al parecer ¿no? le dijo algo así como no no se preocupe no no eso no está nada mal fantástico maravilloso y puso purpurina y con toda esa mancha empezó ahí a dibujar cosas ahí como fantástico como está yendo ¿no? ese personaje de historias en las que en las que aunque se iba a comer a casa de alguien y se llevaba el plato y luego pues cuando iba a la obra metía el plato ahí en la pared ¿no? como vivir realmente de verdad ¿no? la cosa y en mi ámbito por ejemplo hay también hay un ejemplo hay igual más más pijo pero bueno de unos diseñadores italianos Afra y Tobias Carpa ¿no? hijos del del arquitecto del grandísimo arquitecto Carpa pues que sus hijos tenía ese hijo que ellos trabajaron mucho como diseñadores ¿no? y tienen ahí muchas piezas ahí de de mobiliario muy conocidas pues en una ocasión dice que trabajando precisamente para una empresa española para casas ya no ya no existe una empresa muy importante de mobiliario desde Italia enviaron una maqueta para hacer un primer prototipo ¿no? y enviaron no enviaron unos dibujos ahí pues en la época que no existía y en fin enviaron por correo ahí los dibujos esos los croquis ¿no? y cuando los tíos fueron a España a ver el prototipo de repente lo ven y dicen pero hostia ¿qué han hecho esos tíos ahí? esa cosa rara ¿no? el tío que había hecho el prototipo con ese con ese esbozo con ese croquis pues se había equivocado en varias medidas y había hecho algo como con unas dimensiones completamente diferentes ¿no? los diseñadores después de del primer impacto así de la primera susto luego empezaron a ver aquello y hostia pues igual no bueno igual no está tan mal ¿eh? y al final y eso lo explicaba el tío ya siendo abuelete ¿no? de las muchísimas sillas que habían hecho en su vida pues reconocían que esa era de las que más satisfechos se sentían ¿no? de pues en fin fruto del azar de ese accidente pues había generado algo completamente inesperado y eso de los accidentes también a mí me viene también una película maravillosa como es Playtime de ese personaje del Just a Ti y en esa película en la segunda parte de la película si la habéis visto o si no pues si la veis la segunda parte transcurre en un restaurante que se inaugura ¿no? se inaugura un restaurante muy a prisas muy acabando a última hora sin acabar las cosas y como a media parte de esa inauguración empiezan a caerse las cosas ¿no? y se empiezan ahí al techo se caen y eso y en ese momento hay una parte de las personas que están en ese restaurante ¿no? es un restaurante ahí como guay bien personas como muy bien vestidas en el momento en que empieza a haber ese accidente que se caen las cosas hay un grupo de personas que inmediatamente como escandalizadas o que es esto ¿no? pero aquí y se van ahí inmediatamente pero hay otro grupo de personas que cuando pasa ese accidente inmediatamente con esas maderas que se caen que se queda el techo ahí medio caído pues en ese espacio que está ahí medio destrozado ahí es donde empieza a pasar la fiesta de verdad ¿no? y todas esas cosas que están medio caídas se pone un tío a hacer como que eso es la entrada del prive ¿no? tú puedes pasar tú no empiezan a montarse ahí una fiesta y es como ilustra de manera muy fácil los que saben ver en el accidente la oportunidad de que pase algo único extincional singular o los que se quedan con el accidente como accidente ¿no? como lo que no debería pasar y cuando pasa mejor evitarlo y melar tercera pregunta ¿qué es ciudad y ¿qué es la ciudad y la arquitectura? pues ahí también yo es curioso porque vuelvo otra vez a una cosa de los indígenas y no es que a mí esté tan pendiente de la cosa de los indígenas pero no sé las preguntas de José María mira han salido así y también eso es otra cosa no experimenté pero sí que he leído en distintos sitios de y supongo que vosotros también ¿no? habréis visto por desgracia ¿no? por desgracia tenemos la imagen que da vuestra generación es diferente ¿no? pero la mía claro la cultura de los indios pues la ves a través de las películas de los indios y de los vaqueros y y bueno y te montas ahí son esos tíos que están ahí haciendo adoraciones al sol y se untan de tierra y como que ves ahí un exotismo que no que no conectas que no entiendes ni probablemente te despierte mucha curiosidad pero luego supongo que te haces mayor o lees cosas y ves y nuestra profesión y en la vuestra ¿no? y ves que de repente ves como pues para ellos yo igual ahora lo digo todo al revés pero bueno por lo que yo me pareció entender como la relación que tienen ellos con el medio con la tierra con el lugar y como se dirigen como algo que ha estado pues lógicamente mucho antes que ellos como se como cuál es el espíritu que hay en ese lugar la relación que tienen con ese lugar y la actitud un poco que tienen con ese lugar pues como por desgracia estamos ahora descubriendo que que los primitivos en realidad somos nosotros ¿no? y y como pues la sabiduría con la que ellos dicen pues obviamente no voy a meter mierda aquí si si cuando vengan los hijos de mis hijos van a querer comer de esta tierra ¿no? en fin de una lucidez elemental pero que por desgracia nosotros todavía no somos capaces de ver ¿no? y en eso igual José María igual a ti te hablaste o te explicaron ahí por ejemplo en Colombia ¿no? en el proyecto que están haciendo Carlos con una con una cultura indígena en una de las zonas digamos de Colombia menos menos machacadas por por el turismo y por la explotación pues allí las culturas que viven ahí se refieren a los que vienen de la ciudad o a nosotros como el hermano pequeño ¿no? ellos son el hermano grande y nosotros somos el hermano pequeño y pues claro ¿no? por pocas cosas que te expliquen pues ¿quién no va a estar de acuerdo con esa manera de llamarnos a nosotros el hermano pequeño en el punto 2 tenía aquí también una anécdota que escuché una vez no sé si era de del del arquitecto del CERTO bueno uno de esos arquitectos que estaban por ahí en los años 60 70 por Barcelona resulta que una vez se lo llevaron a una barriada a a que visitase la barriada y dice su opinión como arquitecto sobre cómo encontraba ese lugar ¿no? y bueno se lo llevaron el tío estuvo ahí viendo las casas dentro fuera paseando y la comisión del ayuntamiento con el alcalde una barriada se entiende pues unas chabolas ahí ¿no? los últimos de los últimos entre comillas y le preguntaron bueno a ver que delante de todo eso que vamos a poder hacer ¿no? ¿cómo ves tú esa situación? y aparentemente lo que dice la historia es que el tío lo único que se atrevió a decir es como mucho lo que podríamos hacer sería trabajar un poco el tema de del clarabagán ¿no? de los de los desagües pero todo lo demás eso aparentemente está funcionando o sea todas esas cosas hechas ahí con muralita con maderos unos relieves ahí con unas zonas de circulación extraña todo eso según ese gran arquitecto pues en fin todo eso podía ir adelante ¿no? no veía ahí realmente un problema de primera urgencia de intervenir y no sé a mí eso también me liga mucho con si alguna vez tenéis ocasión de visitar alguna vez una favela ¿no? o una barriada pero en Brasil pues no les llaman así las favelas pues seguro inevitablemente se os cambiará completamente se cambia yo creo que es el raro el tío raro es el que no se le cambia el chip o la percepción cuando después de visitar una favela y con alguien de allí aunque seas un visitante y seas un guiri pues poder visitar con alguien de allí y estar un rato y ver cómo funciona una favela una favela de de tres mil personas con con y 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 imaginaros un barrio de tres mil personas con los niños que van de un extremo al otro saludando se conocen todos los niños de ahí oye que no se quede que luego me va así todos los niños se conocen entrar dentro de esas favelas de una yo no creo que fuese la casualidad de una pulcritud de una higiene máxima en moquetadas claro luego ves ahí pantallas de de planas y satélite en fin ves ahí que pasan muchas cosas ¿no? pero sobre todo yo creo que la la impresión que te deja ahí más tirado es la 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 aparente la la cualidad humana esas relaciones que existen entre esas personas sin poder lógicamente valorar que luego pues al día siguiente no venían los niños a hacer el taller porque había habido un tiroteo y no querían que saliese nadie de la favela ¿no? hay un lado ahí durísimo que un visitante nosotros no pudimos ver pero esas relaciones que que pudimos ahí percibir en primera persona entre las personas que viven ahí en fin se te piensas pero vaya mierda de barrio en el que vivo yo con mi gente que hace 20 años que vive delante y lo único que puedes hacer es hola buenos días y aguantar la puerta del ascensor ¿no? vaya putredad de barrio en fin tenía ahí sí otra imagen ahí un poco dura pero me parece ahí como súper estimulante si habéis visto fotos imágenes de de Chernobyl ¿no? después de de una ciudad en la que sucede pues ese desastre ¿no? de vosotros igual muchos novios cuando pasó todo eso ¿no? de hoy eran muy pequeños pero bueno de repente pues obviamente conoceréis ¿no? la explosión nuclear de esa central en Rusia que en fin que generó todos esos desastres y la ciudad de Chernobyl pues que tuvo que ser obviamente evacuada ¿no? pues si veis imágenes ahora de cómo está esa ciudad de cómo una ciudad abandonada es digamos retomada por el medio cómo empiezan a aparecer los árboles entre las casas no empiezan a crecer por las ventanas aparecen las ramas todo el asfalto se levanta cómo la condición propia ¿no? de la naturaleza cómo se respeta cómo se deja y cómo en los resquicios en fin cómo se apodera de la ciudad y si no fuese porque pues claro es un desastre extraordinario pero realmente yo creo que a todos pues te dan ganas de decir pues deja esa ciudad así y ¿qué podría ser? ir a vivir en ese momento en esa ciudad tal cual está respetando todo ese asfalto levantado y todas esas cosas que han aparecido ¿no? y casi te preguntas también como los indios ¿no? ¿por qué nosotros por qué si nosotros y no el medio? ¿no? ¿por qué no hay todavía ese diálogo igual y estamos nosotros ahí achafando afretando ¿no? y cuando sale el hierbajo pues lo lo recortamos y no le dejamos que que salga punto 5 también ¿no? es un poco triste ahí la cultura de la televisión pero reconozco que yo lo vi por primera vez en la televisión como en una película además no 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 porque juzgar las películas pero creo que un hombre solo se llamaba creo ¿no? no, no el último testigo creo que era salía un tío de esos guapitos ¿no? el Harrison Ford y un personaje ahí para de la generación para las chicas de mi generación como muy especial y pues ese tío en fin eso no era importante tampoco ¿no? Harrison Ford la cosa es que en esa película salía esa historia bueno él era un tío que se iba ahí a vivir se escapaba le perseguían ¿no? el último testigo pues el único testigo ¿no? pues el tío había visto algo y le persiguen y el tío se refugia en una comunidad de esas como Amis creo que le llaman ¿no? y bueno y en la película se ve como un día construyen una casa para alguien de esa comunidad ¿no? y empiezan por la mañana muy temprano en un solar en el que no hay nada pues empiezan los tíos llegan ahí con los sabéis esas comunidades los Amis ¿no? que no tienen corriente ni televisiones y visten todos bueno seguro que hayas visto ahí fotos y películas y pues bueno la película hay un momento en el que se ve esa historia como empiezan por la mañana en un solar y durante todo el día pues llegan con las maderas empiezan a construir de manera ahí un poco sexista las mujeres están preparando la comida llega al mediodía y comen todos juntos y va haciéndose el atardecer se va levantando la casa y acaba el día pues que que los tíos toda la comunidad ha hecho la casa de esa persona y supuestamente yo por lo menos el recuerdo que tengo es que acaba el día y acaba la casa ¿no? eso me daba pie también una conexión una investigación que tienen unos tíos un tío inglés que preguntó hizo una pequeña investigación sobre qué se quedaría la gente en el caso de que hubiese un desastre o si quemase tu casa ¿qué cogerías? si solo pudieses coger algo ¿qué te llevarías de tu casa? y el tío iba a la casa de las personas y hacía esa pregunta ¿no? y resultaba pues que supongo que claro ya y diciéndolo así supongo que podéis prever ¿no? que lo que la gente respondía pues lo que se llevaba la gente lo que decía que la gente se llevaría ¿no? igual la realidad es otra pero lo que decía la gente que se llevaría pues eran cosas de un valor no tanto un valor económico sino un valor sentimental y emocional ¿no? recuerdo que había un tío ahí que vivía en una casaza de fresas ahí de fresas ahí súper sobradas y estaba hablando al lado de una chimenea y el tío decía pues yo me llevaría ese pedrusco del río que una vez no sé qué pasó y explicaba la historia con una chica ¿no? bueno ¿no? claro ¿qué pasaría de verdad? pues eso nadie lo sabe pero en fin no sé a mí se me quedó esa historia y yo creo que ya ya por último la última hoja ¿no? que pone extras que era por si si todavía falta tiempo hay que rellenar pues en extras no sé por qué lo he apuntado y tengo como un listado de cinco o seis bares de todos los bares que haya podido estar pues de los bares que han tenido alguna cosa que que más me haya llamado la atención y no el primer bar no he estado pero me lo explicaron y me pareció ahí wow súper bonito ¿no? y a ver igual es algo que hacéis aquí ¿eh? porque eso es un alguien me explicó que había estado en una universidad aquí en Erasmus en alguna universidad de Finlandia y explicaba que dice que allí en la universidad cada trimestre el bar de la universidad pues hacer un concurso para ver quién lo lleva entre los estudiantes ¿no? de manera que pues cada estudiante propone ahí un bar el bar que llevaría y hay una votación y entonces el que gana durante ese trimestre pues lleva el bar ¿no? si le toca pues si el tío que ha propuesto es un estudiante chino y el tío propone pues va de rollo chino y los otros votan que sí pues el tío durante ese trimestre además de ir a clase pues lleva el bar con su rollo chino ¿no? no lo sé me pareció como muy sugerente ese bar ¿no? otro bar en ese bar sí que estuve en Londres era el bar de la universidad también de la universidad ¿no? si por eso hay la conexión porque esos primeros bares eran de universidades ese bar es el eso hace muchos años ahora no sé cómo estará pero era el bar de una escuela como de la escuela más tija de allá del diseño ¿no? del Royal College y ese bar los viernes era realmente era un lugar como muy especial ¿no? y una de las cualidades que tenía ya de por sí el espacio como que era un poco así de laberinto tenías que pasar por una especie de 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 que dicen en fútbol ¿no? el chica-chaca ¿sabes? cuando hacen esa especie de regate bueno pues una de las cosas que pasaba en ese bar es que había algunas zonas como como oscuras ¿no? y claro eso no era lo avión por lo menos viniendo de 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 la universidad tuviese algunas zonas oscuras no era lo habitual ¿no? y realmente esas zonas oscuras se prestaban a que de manera como muy natural muy espontánea pasasen una serie de cosas que pues bueno que en un bar de la universidad no en fin tienen que pasar ¿no? y no lo sé me pareció ahí como muy bien visto eso otro bar también ahí que me gustó mucho y ahí pues igual sale el lado catalán ¿no? los catalanes somos como ahí siempre se dice eso de la pasta del dinero como joder muy ratas y probablemente no tenga fundamentos eso pues había un bar seguro que en Berlín ¿no? también hace unos años seguro que debe haber alguno más así la zona digamos del este pues todavía cuando ya se tiró el muro y todo eso pero todavía quedaban algunos bares funcionando con otros con otros sistemas ¿no? y en ese bar en concreto los tíos te ibas al bar pedías ahí te tomabas tu vinito tu cerveza o algo y al salir los tíos tenían como un recipiente de vidrio y tú ponías la pasta que te parecía que que considerabas que tenías que pagar ¿no? pero ahí ni nadie te controlaba lo que tenías que pagar ni te estaban ahí mirando ni ponían bueno precio aproximado de un vaso de vino era una cosa en fin cada uno tenía que decidir ¿no? y esos tíos y ese bar funcionaba o sea aparentemente pues ellos a ellos ya les iba ahí ¿no? la cosa otro bar que me gustó mucho ese era el Barcelona era un bar en el que íbamos también hace muchos años y era le llamábamos humedad de manera ahí como muy simplona porque realmente estaba en los bajos y ahí pues en cualquier época que ibas tenías que ir como con la chaqueta era un sitio pues realmente le llamábamos así porque era como súper húmedo ¿no? las paredes estaban ahí como que con agua que caía un poco era uno de esos sitios que tenías que llamar a la ventana ¿no? también le daba como que era una de esas persiones metálicas eso también le daba rollo ¿no? que por fuera no parecía como un almacén y entonces se abría un poco salía un tío ahí miraba la calle y como despisqué que queréis alguna cosa o no sé qué y bueno ahí entrabas ¿no? pero el rollo es que claro dentro era un sitio como de esos ahí que olía muy mal de esos que no estaban ventilados claro esos tíos no tenían ninguna licencia no era realmente de bar eso es lo que de bar tenía era que tenía cervezas pero eso era como un almacén y como os decía tenía esas paredes ahí que te apoyaba aunque lo sabías te acababas apoyando y luego hostia todo mojado todo sucio el lavabo era muy subías arriba sin luz apenas todo por el suelo también sucio como con orina además pisabas ahí ¿no? las chicas claro no tenían puertas era como era como todo muy no diría ni siquiera precario era menos que precario en fin es difícil de describirlo pero desde luego pasa el tiempo y dices pues ahí desde luego te ibas a tomar una cerveza con todas esas incomodidades pasaba algo que te hacía que volvías a ese sitio y pasaba algo que ibas con algunos colegas tampoco te atrevías a enseñarlo a todo el mundo porque luego va a ir todo el mundo y no mola y luego dejamos de o ya no debe existir ese sitio pero como que te viene a la cabeza y dices hostia pues está chulo ir a ese sitio y mira me había olvidado había hecho un inciso ya acabo enseguida cuando os decía lo del bar del Royal College aquí tenía como dos referencias no son de bares pero son de fiestas también donde pasaron dos cosas que me parecieron ahí también muy interesantes en una fue una fiesta de fin de año y recuerdo que también era de esos tíos que se montan la fiesta y recuerdo que en un momento de la fiesta iba hacia la barra del bar y cuando estaba a punto de llegar justo salta la luz de esos tíos ahí habían hecho una cutrada y bueno con la música las neveras y todo saltó la luz y entonces la luz pero claro quedó todo como a oscuras completamente y eso que bueno pues haces dos o tres pasos y notas que ah bueno esto es la barra y además dices pues mira pues ya pillo una cervecita y justo recuerdo que y empiezas a hablar con las personas que estaban al lado con las chicas de al lado empiezas a estar ahí hablando y sale alguien ahí bueno enseguida le arreglamos chicos no pasa nada pero eso que estuvimos ahí como pues igual estás una hora hablando todo a oscuras cien por cien y hasta que eras chica sin música si nosotros teníamos cervezas pero bueno pues al final esas chicas decidieron irse ¿no? se fueron y como que luego a cabo de poco tiempo vuelve la luz y vuelves y encuentras a tus colegas hostia y en fin y y de repente no sé luego eso fue hace muchos años ¿no? y se te queda la imagen de ti hostia pues de repente casi como dices hostia medio medio enamoré de una de esas chicas sin haberla visto solo de la conversación y dices y ya está claro nunca más vas a volver a ver a esa chica o sí igual es es alguien que es un amigo tuyo y no lo sabes ¿no? pero que ¿no? pasó y supongo que eso también tiene que ver con lo que decíamos desde los accidentes ¿no? desde la fiesta esa de la película y otra fiesta que también ¿no? pasó algo que me pareció también muy bonito en la fiesta de esas fiestas de universidades en casa de un amigo y en un momento dado en la fiesta se recuerdo estar en la cocina y a ver tanta gente que que ya en un momento dado ya no nos podemos mover ¿no? y pasó como como media hora en el que nadie nadie se podía mover ni siquiera mover ni siquiera te podías girar de esta manera era imposible estaba colapsado el piso de manera absolutamente imprudente pero nadie se podía mover pues esa esa digamos claro ¿no? estás ahí con los otros desconocidos tocando ahí en fin esa situación pues de repente también ¿no? hizo que ese momento fuese como algo muy muy único y el último el último el último bar que 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 apuntado aquí bueno no hay dos hay un bar restaurante en 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 Tokio en el que ahí hay como toda esa historia de 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 que un solo tío se lo hace todo ¿no? y ahí pues era un restaurante en el que solo había un tío eh haciéndolo todo entonces para pedir de hecho el tío tenía una maquinita para pedir eso costó un poco entenderlo para pedir la comida no claro el tío tenía que optimizar al máximo todas las acciones todos los movimientos todo lo que pasa todo lo que significa atender a unas personas servirle cobrarle entonces ese tío tenía una maquinita en la que tú escogías el plato que querías pagabas te salía un papelito entonces te ponías ahí claro que era tampoco que había mucha gente ¿no? 10 personas igual era como una barra el tío estaba detrás de la barra tú estabas con el papel ahí delante y el tío ahí te lo cogía de número todo y iba ahí pues como imagináis súper rápido ¿no? pero en fin no sé son esas cosas que no te las hubieses imaginado ¿no? un solo tío puede llevar un bar restaurante entonces ese tío podía y el último ya ese también de Barcelona bueno eso es como muy básico pero también me gustó que en ese bar pues estábamos allí como llegamos y había mucha gente también ¿no? hostia aquí acabaremos no sé qué le preguntábamos a un tío sí, sí vení y el tío como coge dos o tres taburetes aparta unos tíos un poquito y nos ponemos ahí ¿no? y como que dice hostia vale sí estamos aquí pero como un poco a saco pero bueno pero en fin ¿no? está está bien ¿no? está simpático el sitio y a medida que iba pasando el tiempo de repente pues aparecía el tío otra vez con más gente hostia y ahí entre medio y lo que nosotros pensábamos que es que estaba lleno pues resulta que la cosa se en fin el tío iba entrando con más taburetes y nos íbamos apretando más y las cosas se iban como moviendo ¿no? a veces se iban unos y nos corríamos pero luego resulta que eso después de la novedad de decir hostia que curioso pues la verdad es que iba pasando sin darnos cuenta ¿no? y empezamos en un sitio acabamos en otro sitio pero como que eso no se producía de una manera como un super natural bueno me invito a la pregunta y tú si quieres la contestas o no ¿conocés al humorista Miguel Noguera? ¿has visto su show? es un tío valenciano no sé si es valenciano no creo que es catalán ¿no? estaba él estaba en la exposición que después te invito a ti él estaba allí con un crucifijo puesto en el suelo tú tenías los taburetes ah vale 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 tú tenías los taburetes aquellos que hiciste y él tenía unos crucifijos una instalación con un crucifijo claro y entonces hace un show que se llama Otra Show ¿no conoces? eso ya lo vi ahí como muy rápido no lo sabe más no sé bueno te preguntaba era una manera de preguntarte que hacías en Barcelona y como trabajabas ¿no? ¿qué es lo que hago yo para vivir y eso? bueno yo soy como soy diseñador industrial y y como os decía un poco al principio ¿no? esa digamos esa cosa como dispersa esa historia del del tío que no sabe y le piden eso de la silla de montar a caballo pues me gusta me gusta participar en como proyectos así muy distintos y y bueno pues afortunadamente aunque yo trabajo digamos hay un estudiante o dos que me ayudan es como todo muy pequeño ¿no? hay proyectos también de una dimensión muy pequeña pues me gusta mezclar ahí todas esas cosas ámbitos en los que no 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 conozco y y bueno como diseñador pues pues acabo participando en proyectos así de de más o menos de objetos de cosas pero un poco también al hilo de de algunos comentarios que has hecho antes pues me gustaría pensar que también ¿no? el diseño pues afortunadamente no solo acaba haciendo objetos físicos sino que pues participa también de otras maneras ¿no? con con toda esa cosa de los servicios y con otras estrategias también a veces estoy ¿eh? me ha gustado lo de las clases a veces ¿no? el contacto en la universidad con los estudiantes pues a veces también un poco compagino eso y y bueno no lo digo así como ser frívolo pero como que sí yo supongo que también me aprovecho un poco de de que para vivir pues bueno no tengo niños y vivo un poco así de ocupa en casa de mi novia ¿no? no pago hipotecas ni coches entonces digamos que que con muy poco pues realmente puedo puedo acabar haciendo cosas que 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 pues bueno no estar dependiente siempre de 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 trabajos que tengan que tener una remuneración determinada sino que eso me da una flexibilidad pues unas ciertas licencias pero tengo que decir que como como enseñador tanto me gusta me creo el lado más comercial a veces más peligroso ¿no? me cuesta pero no renuncio a que un diseñador especial pues pueda hacer cosas para que se vendan ¿no? he hecho muy pocas cosas de esas pero algunas sí pero me parece que no des cual me parece que es una opción ¿eh? cosa que sí reconozco que si he hecho tan pocas no es porque no haya querido muchos proyectos que he hecho para empresas que me hacían mucha ilusión trabajar pues al final no han salido adelante ¿no? y he llegado pienso que probablemente por mi perfil pues no probablemente no sepa responder siempre bien a ciertas demandas comerciales ¿no? y lo he intentado pero pero veo que en eso pues hay veces que no se hace ¿no? Por ejemplo este trabajo que estuvo expuesto ahí en Extraer de la Bota que eran los taburetes ¿puedes explicar cuál es su origen? ¿tú lo buscaste con estos discapacitados o porque es un tema de reciclaje etcétera porque ellos intervinieron ¿qué parte de esa estructura puedes explicarlo un poco? Eso fue bueno sí fue un proyecto hecho con gente que había estado en la calle ¿no? y aquí veis también de repente se hacen conexiones no esperadas ¿no? os decía lo de esa vez que quise ir a dormir debajo de un puente con gente de la calle y ese proyecto es como tiene como muchos años después pues bueno acabas en un proyecto en el que también trabajas con gente que que ha estado viviendo en la calle ese proyecto nace el Ministerio de Cultura salga una convocatoria y la verdad es que en ese momento a mí como que no lo sé hay muy poco tiempo y apetece hacer algo y de repente un proyecto que aparentemente no tiene nada que ver con gente que ha estado en la calle de esos proyectos que supongo que en vuestro ámbito es más difícil pero los diseñadores como que nos es más fácil tener una carpeta con cosas con anotaciones con ideas con ideas mira algún día si hay la oportunidad pues se puede tirar adelante y tenía esa historia de los taburetes para hacer pero reutilizando materiales a partir de un nudo de una pieza metálica pues que se pudiesen hacer taburetes y salió esa historia del Ministerio de Cultura que era el año de la pobreza y ahí de repente pues dices pues igual esa historia la conectas con la pobreza igual esos taburetes no los tiene que hacer pues igual los hace este colectivo o un grupo de personas pues que ha estado en una situación más chunga más difícil y quizás podemos montar como un tipo de taller que les pueda suponer algún tipo de estímulo como la historia esa de la arteterapia bueno eso igual es como muy lejos pero igual dices pues bueno algún tipo de actividad no solo manual sino también creativa que de repente un grupo de personas pues bueno y eso fue lo que hicimos un grupo de personas que ha estado en la calle pues se le pide que recoja una serie de materiales en la calle y con esos materiales a partir de esa pieza que os decía esa es una pieza digamos nudo como esas piezas para montar vigas sabéis esas chapas dobladas que las cargolas las tornillas esos utillajes metálicos de ferreterías pues yo diseñé una pieza muy básica en la que se pudiesen ahí unir tres patas y un asiento para hacer un taburete la idea era que ellos se pudiesen hacer cuando a través de una asociación ellos trabajan con gente que ha estado en la calle y les intenta ayudar tienen esos pisos un poco de ayuda compartidos y la idea era que cuando ellos fuesen a esos pisos como primer acto un poco de presentación y de aportación pues hiciesen el taburete se hiciesen su taburete ¿no? y para no tener ahí tampoco todos los taburetes de Ikea iguales pues cada uno se hiciese su taburete y aunque fuese todo muy digamos sin un proceso sin un proyecto claro pero como que ellos tendrían que decidir claro qué material y cuestiones de qué color lo combino qué forma cómo lo corto lo culo no lo sé como quedó ahí como un experimento ¿no? y entonces con esa fundación hicimos unos primeros taburetes y y y bueno hicimos ese experimento con ellos ¿no? estuve con ellos ahí yo intenté no simplemente supervisar que ellos hacían que esos taburetes no se iban a romper ¿no? que los enclajes estaban bien roscados pero no quise interferir en las decisiones de por qué coge una madera y la otra y si la combinación y si eso de hecho al contrario casi ellos querían ser más pulcros igual ahí me pasé por el otro lado ¿no? querían pulir un poco las maderas y no, no déjalo ahí tal como está ¿no? es difícil saber luego es difícil saber que ese proyecto que pudo suponer para esas personas ¿no? porque claro esas cosas aunque lo preguntes eso nunca sabes no lo vas a saber pero desde luego claro ya fue muy impresionante estar con un grupo de personas no hace falta que se explique en su vida ¿no? ves ahí las caras de en fin de lo que les ha tocado vivir ¿no? ves unas expresiones como bueno pues claro ¿no? vivir en la calle y en fin todo lo que lo que puede suponer eso pero yo que sé fue algo como súper emocionante de ver cómo se implicaron cómo cuidaron cómo entre ellos hablaban de los taburetes cómo se montaban ahí su película y como diseñador pues cómo ellos claro todos los prejuicios que arrastramos nosotros vosotros arrastráis los vuestros ¿no? los otros los nuestros todos esos pues claro esos no esos problemas ellos no los tenían ¿no? cogen ahí casi la manera la que está más cerca del radio alcanzar el brazo y ensamblo y a ver lo que pasa pasaron ahí no lo sé a muchos niveles como muchas cosas sí luego eso acabó en una galería que no acabó muy bien como una galería ahí muy 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 chula y sí se se fue muy curioso ver cómo claro esos taburetes los teníamos ahí amontonados luego en el taller y cuando los llevamos allí el día de la inauguración y estaban las otras cosas todo limpito uno de esos espacios bonitos blancos como ellos de repente ¿no? vieron ahí sus piezas y y que un grupo de personas ahí se miraba las piezas se las se sentaba de repente pues parecía como que necesitaban ellos como que eso los tíos ahí pues pues igual lo que hemos hecho tiene algún valor ¿no? porque es tipo lo que ellos pensaban que eran joder esas maderas cogidas del del suelo de ahí sucias y rajadas pues resulta que para algunos eso puede tener no valor y eso fue como fue muy bonito ver ese día estar ahí y además ellos también en la galería esto por supuesto me gustó mucho porque estaban puestos como taburetes es decir algunos eran para sentarse para ver la proyección otros para poner la proyección y más otros para poner la proyección de otro unista que había con esta la medida que había con esta mucha gente entonces estuvo bonito así bueno porro muy bien muy bien muy bien solamente darte las gracias y usted que ha sido un placer que nos explicas todas estas cosas de que piensas de la sociedad de la arquitectura de la universidad de la ciudad de los bares y de todo eso ¿ok? Muchísimas gracias No, yo que sí yo igual puedo hacer una pregunta a los estudiantes cuando con lo de la universidad os decía aquello de lo de la vivencia un poco extrema lo de vivir uno mismo experimentar ciertas cosas el desafío no lo sé ¿a alguno de vosotros le apetece decir algo sobre eso? sobre sobre eso de vivir en primera persona ciertas cosas de atreverse a rebasar según que límites y probar ciertas cosas vivenciales ¿qué pensáis vosotros sobre eso? No nos provoquéis mucho que aquí somos muy atrevidos ¿eh? Esto puede ser el tema de Proyecto Cero del año que viene es decir vive lo que no has vivido no sé si te contestan pero ya tenemos el tema para el año que viene ¿alguna manera de encontrar la lista de bares la dirección de cada a ver porque yo creo que más de uno a ver si alguno todavía existe ¿el de la universidad de ¿la de Finlandia? no, el de Londres el de Royal College pero yo no sé eso claro eso puede ser hace 15 años no sé cómo estará ahora de zonas oscuras yo creo que pocos igual igual ¿el barro me da? ¿el barro me da? no 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 Gracias.